¿Por qué no dejan de joder acá? Ustedes, los morafinosos, voraces, insaciables, codiciosos, insatisfactibles, lo que ustedes están haciendo tiene un final determinado ya por ustedes mismos. Todas las civilizaciones han sido consumidas por sus propios mitos. Gracias por la ilustración. Ahí tienen la puta ciudad de mierda, el infierno, así, súper bien decorado, ¿cómo se llama? Abigarrado, siempre me parece que es la palabra algarrobado, un algarrobado, el paraíso, hijos de putas. El paraíso que aquí ustedes encontraron, con tierra que daba alimento para miles de millones, así, miles de millones. Si la tierra no estuviera expropiada, estaríamos produciendo comida para entre 6 y 16 veces la población global de la tierra. Dejen de hablar tanta mierda, dejen el berretín, abandonen el puto berretín de mierda. Todo ha sido dado gratuitamente, ni la atmósfera, ni la órbita, ni nada, nada, es de ustedes. Ustedes, todo lo que tienen es robado, asaltado, expropiado, usurpado, retorcido, porque así tienen ustedes la, la mente de, 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 así, así tiene una mente, ustedes los seres de sangre fría, de sangre azul, y sus esbirros y sus secuaces y sus, seos de mierda, y sus presidentes cojudos como el, el Trump, el Bolsonaro, el, el Peña Nieto, el, no, ni pa' qué, ni pa' qué sigo nombrando, claro, Uribush y todos sus matones. Sé de qué estoy hablando, no soy una vieja loca, que le dio por joder, no, sé de lo que estoy hablando. Y de lo que estoy hablando, ustedes pueden matarme, deshacerme, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, yo, autoconciencia viva de la vida verdadera, soy inextinguible. Alguien me hace el favor, le hace el favor al proceso, me matan a mí en el instante en que muero, nacen cinco mil guijilis, y siguen produciéndose por nanosegundos. Tranquilos, me tienen mejor acá, así me tienen, filmable, espectacularizable. Si no supiera yo lo retorcida que tiene en la mente, me convencí ya. Yo no soy su juez, ni su policía, ni su verdugo, ni su fiscal, ni nada. ¿Sabe qué hago yo? Hago verbografía. Veo, y lo que veo, lo pongo en palabras. Pero lo que veo, si usted presta bien atención, son puras imágenes, como postales, selfies, de nuestra propia historia. ¿O qué? Yo no tengo, no tengo odio por ustedes, ni siquiera tengo lástima, que deberían inspirármela. Pero yo estoy vacía de sentimientos, estoy vacía de todos, putos mientos. Yo puedo entender que su sociedad ande como anda, si descansa en sí, miento. Yo descanso en sí, cierto. El aquí, ahora, esto, lo que a despecho, a contramano, a contrapelo, a contravía, a sorpresa, a lo que sea, a inintencionalidad, de ustedes, ocurre. Ha ocurrido, está ocurriendo, y va a seguir ocurriendo, y ustedes, van a tener tiempo, de convertirse en hollín. ¿Qué quieren? Aeones, tiroaeones, megaeones, gigaeones. Y luego, van a tener tiempo, de convertirse en teraeones, teraeones, reducirse a óxido, y con algunos más, petaeones, volverán a ser luz, hijueputa. Esa es aquí la ley, con nombre de mujer, frutecida, fraganciosa, florecida, colorida, todo lo que quieran, pajarada, todo lo que quieran, divina, infinita y eterna, dadora de vida. Esto, aquí ahora, la opulencia. Eso. Ustedes se la pierden. O ustedes creen que qué? Que ustedes van a engañar, a todo el mundo, todo el tiempo. Hasta cuándo? Hasta que le puedan vender, la luz, a precio de, universo 3D, encerrado en un cubo, virtual. No con nosotros. Not anymore. Nosotros no nos hemos comido ninguna pinche manzana. Nosotros somos la flor y el fruto del árbol de la vida. Eso somos nosotros como pueblos. Déjense de la tochada, estar volviendo a los pueblos indígenas de América Latina, con representaciones en la fantochada, mamarrachada, paparruchada, que se llama ONU. Dejen de joder. Y los niños muriendo bajo las bombas de fósforo blanco en Siria, y los niños muriendo por manadas en Libia y en todas partes, y ustedes allá discutiendo. ¿Saben qué? Ustedes son los miembros de esa sociedad. Me da culpa, me da culpa, me da gravísima culpa, cuando en realidad eso, es solo lo superior de esto. Y viven entre la Semana Santa y el Carnaval. Yo les estoy haciendo así a ustedes. Ustedes nos han estado haciendo así, así, y queriendo meter su dedo en nuestro culo por siglos. Más de cinco siglos. Casi, casi cinco siglos y medio. No más. No más. Todo lo que ustedes preconizan, dicen, hacen, enseñan, además de que ya vienen educastrando a la gente desde el óvulo de su bicicleta. Y lo trajeron para acá. Después, sobre el mestizaje bastardío que generaron violando, todo se revuelto. ¿Sabe cómo se llama eso en mi tierra? Matar el tigre y tenerle miedo al cuero. Matar el tigre y tenerle miedo al cuero. están mirando fuera del tiesto disculpe, perdone yo se lo advierto no le estoy acusando de nada yo se lo advierto a ver si de pronto saca un ratito de eso de entre el negocio y Netflix y mira para adentro pero con seriedad con respeto por usted mismo ahora eso ya me parece bastante difícil será que una persona puede respetarse a sí misma en medio de tanta incongruencia porque es incongruente es incongruente ser cristiano y al mismo tiempo capitalista es incongruente ser monoteísta y al mismo tiempo cristiano y es absolutamente esquizofrénico ser físico, material, tecnológico básicamente binario filosófico, religioso, místico, trinario nosotros somos cuaternarios ¿sabes? tenemos como los hermanos griegos tesis antítesis síntesis y matesis matesis esto aquí ahora el resultado matemático perfecto y por tanto sagrado de todos sus antecedentes si quiere le sigo explicando su esquema ¿ustedes saben quién fue Arquímedes? amo ese nombre Arquímedes como el que mide los arcanos el que mide lo arcaico ¿qué dijo? dame un punto de apoyo y una palanca voy a mover el mundo la palanca el poder el poder el que te cerraron con la puta magia negra del bautismo el poder te lo arrancaron y luego tu fuerza huérfana viuda ¿no? fue obligada para dejar de ser fuerza de voluntad a pasar a ser fuerza laboral eso y no te estoy diciendo a vos aun si eres un esbirro o un fan del 1% date vuelta sobre ti mismo 180 grados y volverles el culo y olvídate de eso y ponete a resguardo porque la escisión está ocurriendo está ocurriendo